Mejor ponte tu cinturón de seguridad, es lo que dijo Yo fumo desde que nací, viejo Puedo fumar lo que sea, viejo Ja, 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 ja No me cante el cristianista Ah, viejo Está buena, está bien, viejo Chaco, suena a mi ante La maldita 668 Hey, yo Relajas volando, relajas volando Esporvando, pánchale y quemando Relajado ando, relajado ando Este ritmo ando, este cuerpo ando Este ritmo y este cuerpo abrescuando Aquí muy bien los utilizo Después de fumar un pinche toque sote Así estoy más, relajado ando Pa' seguir rapeando, pa' seguir grabando Pa' seguir vendiendo, pa' seguir moviendo Pura buena mierda de papá Que tú estás escuchando Relajado ando, relajado ando Cocine, cocine, cocine Pura mierda de la más buena Que estás consumiendo Y que te está relajando Relajado ando Ja, ja, ja Está buena, está bien, viejo Relajado ando, relajado ando Trabajo tranquilo, fumando porrotes Mientras seguimos subiendo Mientras seguimos creciendo Practicando mi freestyle todos los días Con mucha disciplina Con mucha pasión, con mucho orgullo Mejorando mi freestyle cantando Con todas mis energías Con mucha vocación Con todo el corazón Con todo el corazón Les entrego a todos Esta, nuestra canción Vayan, salgan corriendo Todos por un tostón Y si tú ya traes tu motita También regresa a ti Pa' que puedas conseguir Una máscara con bambi, papeles, color café Tamaño quizás para armarnos Entre todos un buen blon Bien relajados Un buen relajo Y para rematar Hacemos la coperacha La vaquita a juntar Para poder comprar Unos cuantos se van por un cartón Mientras otros más Y yo terminando de llamar Nos quedamos en el canto No esperara que la magia Las caguamas vienen Los días y toda la flota Estén por llegar Relajado ando Relajado ando Improvisando, grabando Y cantando Con las mejores bases Odecav Y representando Junto con Cristian Tizca Y sus míricas muertas Armando Llanando por todas Las pinches calles Porque somos De los más perrones Pesados y chingones Trabajando Diario todas las noches Desdenados Aunque al día siguiente Parezcamos putas zombies Ruego morir Haciendo real Hip hop crudo Por los siglos De los siglos Amén Que así sea Porque así Yo lo decreto Por el poder De mi tres veces tres Estaba Por todos mis comis Por todos mis gis Y pa' todas Mis chicas Gastas Pa' todas Mis hermosas banditas Para mis bellas Todas Mis ingat ladies Relajado ando Relajado ando Expurgando Punchando Te mando Relajado ando Relajado ando Este ritmo ando Este cuerpo ando Este ritmo y este cuerpo Ahora es cuando Aquí Yeah Lo que usamos Bien relajado Honey Odega Bits Crescent Tisca La maldita 668 Chalco Son Oriente Pesca 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 Pesca